¡Corre! ¿Apostaste 100 dólares en carrera de tortugas? Le di a Mr. Chip 5 dólares para que sea tonte. La hemorragia se detuvo. Ella empeoró después de los esteroides, así que no es autoinmune. El diagnóstico depende de si la sangre venía o no de los senos masales, los pulmones o el intestino. ¿Mr. Chip parece ganador? 100 dólares al que hace sopa con Franklin. Aceptado. ¿Qué opinas de la mamá? Si preguntas si parece una golpeadora, eres una torpe. ¡Muévete, Mr. Chips! ¡Llega a la meta! ¡Corre, corre! ¡Anda, rápido! ¡Eso! ¡Está cerca! ¡Regresa, regresa! Debiste ver su cara cuando su mamá entró. ¡Kali la odia! ¡Eso te lo aseguro! Porque las personas nunca mienten sobre la gente que odian. El fuerte sangrado podría ser sinusitis y una alteración hemorrágica. No hay dolor de cabeza. Si el sangrado es gástrico, podría ser Solinger-Ellison. El reflujo ácido causa asma y el ácido erosiona el estómago, causando hemorragia. ¡No! ¡Chip! ¡Chip! Franklin Mandan, Mr. Chips, va a ver. El dueño de Mr. Chips lo alimenta con manzanas y bananas. Le falta mucha vitamina A. ¡Paga! Haga la endoscopía superior para confirmar Solinger-Ellison, después de que su querida mamá dé el permiso. Ellen no debería consentir si golpeó a su hija. No importa si golpeó a su hija. Solo importa si servicios sociales dicen que golpeó a su hija. ¡Qué bueno que siguieras las reglas! ¡Suscríbete al canal!